Acá me voy a quedar mis amigos, acá me voy a quedar a cuánto? a más o menos 12-13 kilómetros del centro de Guayaquil Allá está la media naranja, poca sombra encontré, hace mucho calor, mucho calor Este lugar es gratuito y acá se reciben a los viajeros Tiene seguridad, aparentemente toda la noche, tiene duchas y tiene baños Así que bueno, lo que sí, creo que voy a descansar tranquilo porque vengo descansando poco, me despierto muy temprano Hay mucho tráfico acá en Guayaquil, es una ciudad bastante grande, vive bastante gente Y es bastante ruidosa, como toda la ciudad, lógicamente La verdad que me gusta, me gusta, tenía que conocer Guayaquil Porque muchos decían que no venga, que siga de largo, que no pare, que no pare Bueno, acá estoy, acá estoy en Guayaquil, contra todos los pernos ¿Qué está buscando mi amigo? ¿Oro? ¿Está buscando oro? Ah, ¿encuentra moneda? A ver, puedo hacer el video, ¿no? A ver Un dolarito, ni más ni menos que un dolarito Ahí la pongo y ahí se ¡Qué bárbaro! ¿Y se encuentra mucho? No, no digamos que bastante Claro, pero es más paz entretenido, ¿no? Claro, pasar el tiempo un momento Muy bien Un rato libre Qué bueno mi amigo, nos vemos cuando sea millonario con esto, nos vemos, ¿eh? Gracias Que lo filmé hoy Muchas gracias Así arranco casi casi todos los días con distintas cosas en el plato, pero casi todos los días arranco así Mirá lo que tenemos por acá, uh, estoy, perdón, no me peiné, estoy con todos los pelos volados Te digo, ¿cómo hace la gente que se levanta y está peinado, pinchada? ¿Cómo hacen esos viajeros que hacen videos? Mirá, espera que te doy vuelta a la cámara mejor Así es el plato de hoy Tengo un pancito, tengo huevo Acá hay huevo de gachina y huevo de corní Piña, guananá, aguacate o palta Banana o guineo Lo cambiaré todos los nombres, ¿eh? Y acá tengo frutos secos, hasta Avellana tengo Avellana, albendras, nueces, pasadugas y el matecito preparado Y ahí está el estadio Acá donde pasé la noche, la verdad que Muy tranquila noche, pero muy, muy, muy temprano ya arrancaron con las actividades Ya arrancaron con gimnasia, con zumba, con todas las historias Así que me desperté muy, muy temprano Así que Con permiso mi gente, me voy a desayunar, así voy a arrancar el día de hoy Ahí va a quedar la media naranja, ahí está la de rodando sueños Yo me voy a ir, voy a bajar la bici y me voy a andar un poco en bici por acá por Guayaquil Un poquito y cinco kilómetros más o menos la que voy a andar Vamos a ver, vamos a ver cómo me va, hace mucho calor acá Hace calor acá, me da lo que es ese sol, horrible, tremendo Y somos la una, una del mediodía Vamos a ir a dar una vuelta en bici, a ver si conocemos Alguito nomás de lo que hay en Guayaquil Y después ya agarramos derecho para la playa Si, si puede ser que vaya para la playa Después de, casi voy a cumplir un año y nueve meses de viaje Y todavía, todavía en la media naranja no fuimos a la playa, a la costa, al mar Increíble, pero no veo la hora de llegar a esa playa, a ese mar acá en Ecuador Conocer, primera vez que voy a estar en la playa de Ecuador nunca estuve Así que, qué emocionante va a ser Pero eso faltan algunos días todavía mis amigos Ahora vamos a pasear por acá por Guayaquil Mirá, está esperando para salir a la pista Y acá está el aire acondicionado, mirá Entra por el techito Acá voy andando mi gente, acá voy andando en bici por Guayaquil Esto me hace acordar cuando andaba por Lanús Por Villa Diamante con la bici Pero bueno, saquémosle riesgo ¿no? Te miran igual, te miran así como, como presa fácil Pero nada que ver lo que es andar por Lanús City ¿no? Por Villa Diamante Así que bueno, acá estoy andando a ver si llegamos a algún lindo lugar Voy a ver si conozco el malecón, vamos a ver A ese lugar quiero llegar primero, vamos a ver Acá estoy pasando por la terminal, la terminal terrestre de Guayaquil, mirá Mirá, la terminal terrestre de Guayaquil Cocinas por todos lados ya en este momento Pe, 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 los taxis tocan cocina Igual que en muchas partes de Sudamérica Así estamos andando, mi gente Terminal terrestre de Guayaquil Vamos a guardar el equipo porque no podemos arriesgar mucho Y acá un poquitito adelante, al ladito de la terminal terrestre Tenemos la terminal aérea, el aeropuerto de Guayaquil, mirá Andando por acá Allá está el río, mirá parece, parece un río ahí Parece un río Acá hay mucho ruido, no sé si se va a escuchar lo que digo Vamos a ver, se escucha Mirá como viene ahí el avioncito Ay, me va a pasar por arriba Ay, me va a pisar Ay, me va a chocar Tremendo como pasó ese avión Tremendo Acá hay como una especie de metrobús Y ahí el puente peatonal Y acá la manito esta que debe tener algún significado Vamos a ver si podemos llegar a algún lado No sé ni por dónde me metí, mirá Me viene andando por la autopista En piso Ah, ya se ve algo así Bien cheto, mirá, Odisea Se ve como un restaurante Otro restaurante más allá Vamos a tener que cruzar me parece Estoy pasando mis amigos Estoy pasando en este momento por el monumento a Guayaquil A ver si me explican por favor La gente de Guayaquil ahí en los comentarios Por favor, a ver si me explican Mirá, terrible monumento, eh Terrible Acá lo estoy viendo del costado Vamos a ver si lo puedo ver de frente Vamos a ver Bueno, así sigo andando mis amigos Acá llegué al lugar bastante, bastante cheto Mirá allá arriba Allá arriba parece la favela La favela Acá estamos andando por acá, mirá Re cheto parece este barrio Mirá, mirá Por allá está todo Por allá, por allá Tocan bocina Bocina, no más le sobra bocina Le sobra bocina Bueno, acá sigo andando por Guayaquil Mis amigos Estamos andando por Guayaquil Pero acá la zona de edificios Así que ahora me voy a abrir Para ir para ese famoso malecón ¿Dónde será el malecón? Vamos a preguntar dónde es el malecón Ahora en este momento voy a preguntar dónde queda el malecón ¿Qué tal? Para ir al malecón Acá dijo que siga de largo por este lugar Me parece que era más lindo por allá Porque se ve el río Pero bueno Después vamos a andar por ahí Viendo el río Venía como un campeón Me bajaron de la bici Me vino un policía Acá se casi se pudre Me hace que vete el peso todavía No se puede andar en bici acá En este lugar Así que no hay que ir a pie No hay bicicena Qué raro que hagan estos lugares Y no hagan lugar para la bici La verdad Rarísimo Pero bueno Bueno mis amigos Acá caminando por Puerto Santana Y acá veo que tienen un transporte público Que también se puede usar como turístico Pero en realidad es transporte público Me estaba diciendo Para ir a la localidad de Durán Eso va de Guayaquil De acá de Guayaquil A Durán ¿Qué estará haciendo esos barcos acá? ¿Qué significado tienen? Mirá Bueno Este es el río Guayas Famoso río Guayas Acá hay como una isla ahí Como una isla No sé si será una isla Pero bueno Acá estamos entrando a Malecón Estamos dejando atrás Puerto Santana Y llegando a Malecón Es como un control Esa lancha que pasó allá Ahí viene Mirá Te voy a hacer un zoom de ese teleférico Que va por arriba De aero Vía teleférico O como se llama Bueno Esto es lo que te decía Esto va de Guayaquil A Durán Te transportas en estos No sé por qué Ah mirá Son dos carriles Distintos parece Aquí van los blancos Aquí van los blancos Por acá tenemos Por acá tenemos los sorestes Mirá Uy ¿Qué es esas cotorras? Que se escuchan de fuerte Bueno Esto es todo el lugar acá Entrando a Malecón Así que Ahora voy a subir un poquito más A ver si quiero llegar al centro Ahora voy a llegar al centro Es bonito esto Para caminar Recién había una iguana ahí Y un perrito la espantó Le iba a filmar Pero se vino un perrito Le pegó una espantada ¿Sabés cómo salió la iguana? Parece que le salió un ala directamente Mirá qué bonito Acá no están filmando Así que también sonrían ahí Que yo también lo estoy filmando Mirá Allá hay como una vuelta al mundo Vamos a ver Una rueda grande Vamos a ver ¿Dónde llegamos? Galería de arte Dice ahí No No voy a entrar a museos Por las dudas Que alguno se pregunte No estoy haciendo museos En este viaje En otros viajes Sí hacía museos Hacía todos esos lugares En este momento No estoy haciendo Ningún museo Uy Me caigo Son grandes las piedras estas Mirá qué bonito Bueno Acá sigo recorriendo Mis amigos Acá dice que La ciudad de Santiago de Guayaquil Fue fundada En este barrio 1500 1537 Guau Mirá están los cañones Acá para defender la ciudad Se va a armar ahora Y si me tiramos uno Ahí A ver si me meto adentro Me meto adentro Y boom Aparezco en las Europas Mirá Me meto por acá Y aparezco en las Europas Así mirá Boom Y no Caigo allá a la rueda La rueda que está allá Acá dice que es un museo La verdad que no sabe mucho Ahí pregunté Pero no me sabe decir la policía Hay como una rueda Ya recopada Allá arriba Mirá Re lindo Y de acá sale ese teleférico Mac Y esta es toda la callecita Puedes comprar artesanías Y ahí está la celestita Y allá está la favela La favela No, no Allá está No sé cómo se llama el barrio ese Pero bueno Parece la favela El río, ¿no? Con pascabana Bueno Vamos a ver Si podemos llegar a ver Las iguanas Por ahí me voy a ir a ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿O no voy a ir a ver? ¿Voy a ver? ¿No voy a ver? ¿Voy a ver? ¿Voy a ver? ¿Voy a ver? ¿Voy a ver qué hay? Vamos a una vueltita Esperá que vamos a ver si Vení, vení, vení Acá por lo que veo Veo una foto Veo la fachada Esa que está ahí Esa foto Como que esa foto Mirá Formaba parte de este paisaje antes Ahí tenemos un cañoncito Espero que no se dispare Hoy, por favor Y ahí está la fachada Lo que era esa chaperida Rinconcito musical Dice ahí Allá hay otra foto Es muy parecida la foto Igual a lo que está arriba Y acá vemos Que vemos un globo Un mundillo Un mundillo Acá Es lo que le estamos pegando la vuelta ¿Ves? Veo que los escalones Están todos numerados Yo calculo No voy a averiguar Hasta cuando el escalón va No voy a subir Acá está Mirá, ¿ves? Acá está el mundillo Mirá 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 cuando le demos Toda la vuelta Mirá Así le vamos a dar toda la vuelta Por acá Ahí estamos ahora Mirá Ahí estamos Vamos Vamos Que nos vamos a dar la vuelta Al punto Dale, suscríbete Suscríbete al canal Dale like Todo Hacés todo lo que hay que hacer Que esto va a ser la vuelta Al mundo Recién estoy comenzando Dale, andá ahí abajo Suscríbete Comentá Dale like Todo Y mirá todo el video completo Por favor Acá también Tenés show Y no voy a subir Hasta arriba Porque estoy con la bici encima Así que voy a tener que Seguir andando Nos vamos Mis amigos Uno Daba más Mirá Me compré esto 39 centavos de dólar Paré acá en el super Dejé la bici ahí 39 centavitos Dale, seguí andando Que veo que hay una iglesia Lo que se veía Que yo decía Favela Cerro del Carmen Me comentan Ese dice Que es peligroso Oh, que cuando andás por acá No vayas a subir allá Ahora te lo voy a mostrar Mejor de otro lado Bueno, en la que estoy pasando Por la iglesia Me tiraron el dato Que es Santo Domingo Santo Domingo De Guzmán Me tiraron el dato Así es Así voy a seguir andando Un poquito más por acá Por Guayaquil El día de hoy La verdad que está lindo Lindos lugares para andar Acá estamos pasando Mirá Y atrás de la iglesia Atrás de la iglesia Dice que es el barrio peligroso Mirá para allá Hola Hola Mi amigo